Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os traigo un nudo que posiblemente no sea ni de los más básicos ni de los más sencillos de hacer pero que considero que es muy importante el controlarlo porque nos va a aportar ciertas cosas que para algunas técnicas y para algunas especies lo vamos a notar y nos va a ayudar en gran medida Este nudo dentro de que tiene cierta dificultad es mucho más sencillo y por lo tanto mucho más rápido de ejecutar que otros que nos aportan unas cosas parecidas a este nudo Un ejemplo muy claro de este tipo de nudo sería el FG, posiblemente sea el nudo que mejor resultados si analizamos diferentes factores nos pueda dar para cubrir este tipo de necesidades pero el gran pero o el gran inconveniente de este nudo del FG es que es bastante laborioso, bastante difícil de ejecutar la verdad y por lo tanto nos va a llevar bastante tiempo el realizarlo Si creéis que vais a hacer muy pocas veces este nudo pues el FG posiblemente sería la mejor opción para hacerlo en casa y a partir de ahí ya ir a pescar y si no tenéis pensado pues el cambiar mucho de bajos o no vais a partir muchas veces las líneas Pero en acción de pesca si al final vas a hacer diferentes veces este nudo yo posiblemente me encantaría por este que os voy a enseñar Yo personalmente cuando estoy en acción de pesca lo que quiero cuando rompo cuando tengo que anudar otra vez es hacerlo lo antes posible para rápido estar otra vez intentando pescar y también cuando estoy realizando las labores de guía al final pues evidentemente tanto los clientes como yo lo que queremos es tener más opciones de poder pescar más peces y por lo tanto cuanto menos tiempo estés anudando y más tiempo en acción de pesca pues más posibilidades vamos a tener Las peculiaridades que nos da este nudo es por un lado nos va a quedar un nudo muy pequeñito y especialmente lo que nos va a posibilitar este nudo es que podamos cortar los extremos tanto del fluorocarbono como del trenzado especialmente el de fluorocarbono justo justo pegadito a donde unimos el nudo ¿Esto que nos va a posibilitar o que nos va a aportar que otros nudos no nos aportan? Pues que el nudo al final cuando está saliendo por las anillas va a salir de una manera súper fluida y en ningún momento pues nos va a incordiar ni en el lance ni a lo mejor en acción de pesca hay muchas veces cuando estamos utilizando bajos ya de cierta longitud 2-3 metros esto puede ser un incordio que incomoda muchísimo aparte de perder distancia en el lance cuando estás en acción de pesca cuando está como digo pues moviendo el señuelo cuando está pasando el nudo por las anillas incluso por obstáculos en muchas ocasiones esa sensación del nudo tocando en diferentes puntos pues la verdad que molesta bastante y por lo tanto si lo podemos evitar pues mucho mejor y con este nudo lo vamos a lograr todas estas cosas es un nudo que por sus características como podéis imaginar donde más le podemos sacar rendimiento y más nos puede ayudar es cuando vamos a unir diferentes líneas especialmente líneas con diámetros muy pequeñitos y dentro de estas opciones aunque podemos utilizar y anudar diferentes líneas las que se nos ocurran posiblemente donde más le podemos sacar partido sea uniendo trenzados muy finitos con bajos de fluorocarbono por lo tanto como podéis imaginar pues es un nudo que lo vamos a utilizar mucho para la pesca del bas por ejemplo o para presentaciones fines una vez que os he hecho esta pequeña introducción para que podáis ver bueno las características del nudo y las virtudes que tiene y los usos que le podemos dar vamos a verlo que es la mejor manera de aprender nudos y luego siempre los nudos una vez que los ves lo mejor y la única manera de realmente aprenderlos y dominarlos es practicarlos bueno pues vamos con el nudo empezamos siempre por el fluorocarbono hacemos una lazada normal la cerramos un poquito porque luego eso nos va a facilitar a la hora de hacer el nudo correctamente y por el otro lado cogemos el flólogo el trenzado y lo metemos hacia adentro vale le sacamos un longitud considerable por lo menos un palmo y algo aproximadamente y a partir de aquí ya vamos a empezar a darle vueltas al trenzado sobre el fluorocarbono sobre los dos ramales que hace el bucle de fluorocarbono tiene que ir quedando algo como así como veis el trenzado se va va envolviendo el fluorocarbono hacemos como siete vueltas y una vez que hemos hecho estas siete vueltas intentamos más o menos equilibrarlas para que nos queden espacios porque luego lo que vamos a hacer es dar las mismas vueltas pero hacia atrás y aprovechando los huecos que hemos ido dejando en los bucles previos de esa manera el nudo al final va a quedar perfectamente equilibrado vamos hacia atrás otra vez igual que hemos hecho en la primera vuelta y ya desde aquí metemos el último por el bucle para que los dos ramales salgan desde la misma longitud y luego ya así ya quedaría perfectamente el nudo según está tiraríamos y ya quedaría pero a mi me gusta siempre rematarlo con unas vueltas extras por ejemplo si hemos hecho siete que es lo que suele ser habitual pues a lo mejor tres o cuatro más ya simplemente al final del bucle cogiendo solo un lateral del bucle primero que hemos hecho y la línea madre en este caso sería el trenzado ¿veis? y ahí ya digamos quedaría el nudo perfectamente ahí ya simplemente sería lubricar y ir tirando progresivamente con tensión uniforme hasta que el nudo cierre totalmente que ahí sería como lo tendríamos este nudo ¿por qué es tan bueno? con líneas muy finitas y para pescar con spinning para que salga muy bien por las anillas pues porque nos permite que el fluorocarbono que al final es el extremo que va a entrar en contacto de una manera directa con las anillas lo podamos cortar justo justo al límite del nudo vaya he cogido yo un cacharro que apenas corta bien vale ¿veis? el nudo queda totalmente limpio porque el fluorocarbono lo podemos ajustar al máximo ya que al final el nudo ya envuelve al fluorocarbono y no hay riesgos de que en un momento dado pues el nudo pueda fallar por ahí y luego ya trenzado igual lo cortamos pero en este caso pues no es necesario el apurar tanto podemos dejarle un poquitín unos milímetros pero vamos también si queremos lo podríamos apurar aún más y así ya nos quedaría el nudo como veis un nudo muy discreto a pesar de que por ejemplo aquí para que lo hubierais mejor he utilizado unos diámetros bastante gruesos normalmente se suelen utilizar más finos que aún queda mucho más pues pequeñito finito el nudo pero bueno así con esto yo creo que os hacéis bien una idea y ya habéis visto el desarrollo del nudo y como queda como digo posiblemente para mi es una de las mejores opciones para unir trenzados finos con bajos de fluorocarbono también finos para pescar especialmente pesca finés pesca de bas y bueno es un nudo muy seguro y posiblemente también de los más rápidos ahora sí ahora sí vamos vamos ¡Gracias!